Someterse a un tratamiento en una clínica es el principio y no el final. La gente piensa que acudes al tratamiento y sales siendo la misma persona, pero sin el trastorno alimenticio. Pero estos trastornos son un mecanismo de protección. Camuflan muchas cosas, muchos problemas, las partes que a una persona no le gustan de sí misma. Y lo normal es que durante el tratamiento haya muchas cosas que emerjan hacia la superficie. Después del segundo intento de suicidio de Suni, los médicos advirtieron a sus padres que necesitaría un tratamiento prolongado, pero ya no había clínicas para internarla en Washington. De modo que llevaron a Suni a Idaho, a una clínica privada donde recibió un tratamiento de casi tres meses. Espero que si las cosas no han ido bien, si no se ha recuperado, que pueda hablar de ello, que sea capaz de tratar el tema. Suni insiste en que está preparada para volver a casa, pero aún queda mucho por resolver. De vuelta a casa en Seattle, Sarah sospechaba que el costoso tratamiento de tres meses no había dado el resultado deseado. Unos días más tarde, Suni entra en el baño y se provoca el vómito. Suni insiste en el baño y se provoca el vómito. Empiezas a comer y a vomitar de nuevo y te dices, no ha servido de nada, no valgo para nada. Mírate, no puedes hacer nada. Te sientes fatal, la verdad es que te hace mucho daño. No hay nada peor que saber que tus padres se han gastado mucho dinero tratando de ayudarte a mejorar y que lo has desperdiciado. Ese sentido de culpabilidad es frecuente. Los terapeutas indican que la recuperación requiere algo más que fuerza de voluntad. Investigaciones recientes indican la influencia de la genética y la química cerebral, así como del historial del paciente y la situación familiar. Sinceramente, creo que nuestra familia ya no es compatible. Otra pelea por algo sin importancia. Una cosa lleva a la otra y todos empiezan a gritar. Creía que me estaba volviendo loca, pero no era yo. No quería necesitar nada de mi madre. Me veía pegajosa. Así es como describía ella a los niños. Cuando se cansan, se vuelven pegajosos. No quería serlo, ni pedir demasiado, ni ser una llorona. No quería molestarla. Ni siquiera quería hacerle perder la calma. Creía que los niños tenían que madurar bastante rápido y que tenían que seguirte la corriente, adaptarse a lo que hiciera el resto y formar parte del bloque. Quería ser perfecta, porque si no lo conseguía, o si no lo aparentaba, si alguien notaba que no era perfecta, me odiarían y se alejarían de mí. Y los necesitaba. ¿Qué sería de mí sin ser perfecta? No daría la talla. Sería mediocre. Según un terapeuta, María creía que para reconciliar a sus padres tendría que ponerse enferma. Y escuchar eso fue duro de verdad. Creo que enfermé porque estaba cansada. Ya no podía más. Ya no quería ser la perfecta. Pensé, vale, seré la enferma. Ahora de verdad. Se va a ir todo a la mierda. ¿Queréis que se vaya todo a la mierda? Pues ahora veréis. Allá vamos. Estoy harta de vuestras peleas. Gracias a la terapia familiar, los homebaker han comprendido que su comportamiento pudo haber contribuido a empeorar el estado de María. En aquella época no se daban cuenta de cómo estaba afectando a su hija. He escuchado cosas sorprendentes por parte de algunas personas, como negarse a analizar la situación familiar. Yo creo que, si no te sometes a ello, no puedes esperar que tu hija mejore en absoluto. Fue duro sentarse en las sesiones familiares y decir, sí, 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 soy muy controlador. Sí, intento controlar cada céntimo que se gasta mi familia. Sí, todo eso es cierto. Es muy duro. No es que eso por sí mismo vaya a resolver el problema, pero es un gran paso. Y ha de ser una parte principal de la cura, de la terapia. Tiene que serlo. Annie sigue ahora una terapia individual. Esto ha supuesto una fuente de conflicto. Estoy segura de que mi madre pensaba que la terapia y el tratamiento tienen que centrarse en mí, en que yo cambie y aprenda a vivir de otra forma. No creo que esperara a que nadie le dijera, creo que tiene que cambiar ciertos comportamientos. Tiende a pensar que esto es mi problema, mi enfermedad, que yo soy la que está enferma y la que necesita cambiar. La terapeuta de mi hija le ha dado un libro llamado The Narcissistic Family, la familia narcisista. Era un feroz ataque contra los padres que ignoran las necesidades emocionales de sus hijos. Y no comprendía los motivos para que leyera ese libro. A partir de entonces comenzó a odiar a mi terapeuta. No la soporta. Y me lo repite en cuanto tiene ocasión. El trato que recibimos en estos casos es, ¿será mejor que mantengan las distancias? ¿No creen que ya han causado suficientes problemas? Si mi tratamiento se enfocara como quería mi madre, empeoraría. Estoy segura. Mark, el padre de Anna Westin, se sentía atrapado entre su voluntad de arreglar la situación y el descubrimiento del insidioso origen de la enfermedad de su hija. Estaba convencido de que, de algún modo, podría abandonar su comportamiento, pero más adelante comprendí que me equivocaba.